de Carla Bría, que ha sido presentada el 11 de noviembre en Siete Bocas, en Puerto Iguazú, para el Cataratas Day. Un encuentro con los grandes diseñadores nacionales e internacionales y en esa oportunidad, Carla Bría ha participado también con esta colección. Parte de esa colección es lo que estamos viendo hoy en nuestro primer festival. Mujeres Tierra Roja, Mujeres Diseñadoras. La danza del mundo, le dicen la grande corazon, tus pasos y ilusiones, pero es que cambien con el tiempo. Yo consumo a que la perdone, que la perdone, que la perdone, que la perdone. Y en esa oportunidad hemos presentado, Carla presentó este vestido alegórico, que es lo que estamos viendo en este momento en Pasarela, rememorando la belleza y la majestuosidad de las Cataratas del Iguazú. Vestido alegórico, ha sido presentado en la Cataratas Day y hoy nos trae aquí a nuestro primer festival, Mujeres Tierra Roja. En la figura de Nair, vemos el verdadero color de las aguas. Cuando rompen las olas, en las cataratas, se escucha el color de las aguas en un día de tormento. No todo es blanco. La realeza de la tierra colorada se cumple así en estas texturas. Y ahora la diseñadora, salga a saludar. Carla Ubría, una genia, un aplauso para ella. ¡Felicitaciones, Carla Ubría, diseños! Bueno, ya hemos visto parte de la colección de Cataratas Day. No me quedo sin el vestido alegórico, gracias. Y ahora sí, ya estamos con la FJ69. FJ69, jóvenes y adultos. Peluquería y maquillaje. Importante tenerlos cerca siempre, ¿viste? Bueno, esto es parte de todo el trabajo que han realizado los alumnos de la Escuela FJ69 de jóvenes y adultos. Sosos de peluquería, maquillaje. Teniendo en cuenta el clima de la provincia de Misiones, ¿no? Porque todo tiene que ver con eso también. Elegir el peinado, elegir el maquillaje. Teniendo en cuenta que se viene diciembre en Misiones, ¿qué hago? ¿qué me hago? ¿Cómo me maquillo? Bueno, se solucionan todos los chicos de la FJ69, jóvenes y adultos. Clases de peluquería y maquillaje. Muchas gracias, señor. Los aplausos. Y ahora es momento de presentar adentro. Tu vergüenza está asociada a las virtudes del alma. Imitemos la sabiduría innata de las flores con su apertura a la naturaleza, a los rayos sonares, al viento, a las abejas, con su generosidad que obsequia su perfume y belleza. Quien quiera apreciarlos, así como con su alegría, porque el carnaval siempre es alegría. Y acá lo vemos, a Jessica Mendoza representa a la Flora del Seibo, Flora Nacional Argentina. Su nombre de guajas a la Nación Felizas se muestra de todo el espector como símbolo de la alegría y fortaleza. Flora Nacional Argentina. Flora Nacional Argentina. Aquí tenemos esta Antonella Oler, Medina, que presenta a las ungirias. Esta flor de la del cine, exacto. Basta su simbología en las ediciones, bailar y de pieza se crema. ¡Atrás! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, esa pregunta! ¡Vamos a bailar! Sí, sí, le ponemos otro ritmo y vamos avanzando porque decíamos el carnaval de esa alegría, el carnaval y el color, 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 no hay ediciones. ¿Puedo aplaudir? Sí, te puedo aplaudir, ¿no? ¡Atrás! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.